Este 2018 se cumplen 17 años de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, uno de los momentos de mayor conmoción mundial que causó la muerte de cerca de 3.000 personas. Para entender un poco más sobre este momento histórico, estas son las películas que giran alrededor de esta tragedia. Esta es una película colectiva donde participan 11 directores, con 11 historias. 11 puntos de vista sobre el atentado contra las Torres Gemelas de Pentágono el 11 de septiembre del 2001, un suceso que cambió la historia del siglo XXI. La escena más conmovedora viene de la directora más joven, la iraní Samira McMalbagh. La contribución con más fuerza es la de Ken Lodge, opina Philip Renzel de Guardian, World Trade Center director, Oliver Stone. Protagonistas, Nicolas Cage, Michael Peña, Maggie Guillén Aal, María Bello. El 11 de septiembre de 2001, dos aviones de pasajeros se estrellan contra las Torres Gemelas del complejo World Trade Center de Nueva York. Dos policías, el sargento John McLaughlin y Will Jimeno, intentarán ayudar a las personas afectadas por la tragedia. Conmovedor tributo de Oliver Stone a aquellos que cumplieron con su misión el 11-S, es la crítica de Tiber, del Boston Globe, y United 93 director, Paul Greengrass. Protagonistas, Richard Beckins, Khalid Abdalla, David Alan Bache, o Pala Yadin. Protagonizada por actores prácticamente desconocidos, el director británico logra un filme que transmite el drama y el heroísmo de los pasajeros del vuelo United 93 que fue secuestrado y que se estrella en Pensilvania, aunque su objetivo parecía ser la Casa Blanca. La película fue realizada con el apoyo de las familias de los pasajeros que viajaban a bordo del avión, obtuvo dos nominaciones a los premios Oscar, Mejor Director y Mejor Montaje. Un robusto, profundamente visceral y cautivador retrato de los trágicos eventos. Es tremendamente intrigante, sobre todo teniendo en cuenta que sabemos el final, es la crítica de Claudia Puch, del USA Today, Zero Dark Thirty director, Catherine Bigelow. Protagonistas, Jessica Chastain, Chris Pratt, Jason Clarke, Joel Edgerton, Mark Strong, Edgar Ramírez. Esta cinta cuenta sobre cómo fue la cultura y la muerte de Osama Bin Laden, el hombre detrás de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Tras varios años de investigación de la CIA, que incluyó torturas a prisioneros en Afganistán, y gracias a la perseverancia de la agente especial maya, por fin el presidente Obama dio el visto bueno a la operación militar que acabó con la vida de Osama Bin Laden. El título hace referencia a la hora, las 030 de la madrugada del 2 de mayo de 2011, momento en que el comando SEAL de los marines penetró en la residencia del Bin Laden en Abbottabad, en Pakistán, para dar casa al hombre más buscado de la historia. Obtuvo un premio Oscar como mejor montaje de sonido. Primero y ante todo, Zero Dark Thirty es una película, y es endiabladamente buena. Es un film periodístico que sacude y pincha, que purifica el clamor y la confusión de una década con claridad en su narración. Es la crítica de Richard Corliss, del Time, reino gubermedirector, Mike Binder, protagonistas, Adam Sandler, Don Cheadle, Jada Pinkett, Miss, Liv Tyler. Charlie Fineman es un dentista de Manhattan que perdió a su familia en el 11-S, y con ella perdió también las ganas de vivir y la capacidad para superar la tragedia. Un día se encuentra con Alan Johnson, un antiguo compañero de la universidad. La recuperación de esa amistad le servirá en parte para aliviar el dolor. Una reflexiva, envolvente y a ratos conmovedora película que casi, y digo casi, justifica el uso del 11-S como un instrumento dramático, dice Glenn Kenney, de premier sobre esta historia. Remember me director, Alan Colter. Protagonistas, Robert Pattinson, Emily de Ravine, Peter Brosnan, Chris Cooper. Ross es un joven afectado por el suicidio de su hermano, situación que desencadenará el divorcio de sus padres, incapaces de superar la traumática pérdida, totalmente solo, y con una familia rota, conoce a una chica que hará que su vida vuelva a tener sentido. Parecería que no tiene nada que ver con el 11 de septiembre, sin embargo, el final de esta historia, gira alrededor de los ataques de ese día, una conmovedora historia de amor. Robert Pattinson tiene más registros de los que se adivinaron en su unidimensional papel del vampiro sexy, asegura Claudia Putsch, del USA Today. Fahrenheit 9-11 Director, Michael Moore Protagonistas, Michael Moore, Dan Affleck, Stevie Wonder, George W. Bush. Este es un documental que toma como punto de partida la controvertida elección de George W. Bush en el 2000 para seguir su ascenso a presidente de los Estados Unidos y describir las oscuras relaciones económicas entre su padre y la familia de Osama Bin Laden. Poniendo de relieve como el poder y la riqueza del enemigo número uno de los estadounidenses han ido aumentando gracias a este vínculo, también indaga sobre lo sucedido en Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001 y como la administración de Bush utilizó el ataque a las Torres Gemelas para su propio beneficio político. Obtuvo la palma de oro en el Festival de Cine de Cannes como mejor película. Ante todo debe ser apreciado como un supremo ejercicio de la libertad de expresión democrática, opina a, o, Scott, del The New York Times. Mi nombre es Kahn Director, Karam Yojar Protagonistas, Sarup Kahn, Cajol, Christopher B. Duncan, Katie Akin. Rizwan Khan es un niño musulmán que se crió con su madre en Borivali, Bombay, y que sufre de síndrome de Asperger. Siendo adulto, Rizwan se enamora de Mandira, una madre soltera hindú que vive en San Francisco. Después de los atentados del 11-S, Rizwan es detenido como sospechoso de terrorismo por conducta sospechosa, que tenía razón de su discapacidad. Después del arresto, Rizwan comienza un viaje para encontrar y reunirse con el presidente Barack Obama, a fin de poder limpiar su nombre. Mi name is Kahn pertenece a ese puñado de fimes hindúes sobre hindúes viviendo en la paranoica América post-911 y existe algo fascinante en contemplar este país a través de una lente de Bollywood, incluso cuando la historia es una especie de cuenta de hadas. Esta crítica de Rachel Salz, del The New York Times, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.